Si tenemos sospechas de que presentamos síntomas de dependencia emocional, ya sea porque estamos enganchadas a alguien o porque no toleramos nuestra propia soledad, las cosas no suelen arreglarse por arte de magia. Hay que hacer algo. ¿Y ese algo? ¿Quién lo va a hacer? ¿A ti quién te gustaría que lo hiciera? ¿La persona más cercana? Bueno, pues esa persona eres tú. Empezamos por ahí. ¿Y qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Pedir ayuda? ¿Ya es hacer algo? Pero no es tan fácil. No porque no vayas a recibir esta ayuda, sino por si realmente estás convencida de apostar por esa ayuda. Y eso quiere decir que vas a priorizarla, que te vas a acompañar a ti misma, que vas a seguir hasta el final, hasta conseguirlo. No hay un camino bueno ni malo. Puedes hacerlo de la manera que proponemos o puedes hacerlo de otra. Todas las opciones tienen su parte buena y su parte no tan buena. Todas las opciones tienen su parte de beneficios y también su parte de costes. Entonces no hay un camino ideal, solo el que tú elijas. Pero hay que estar ahí. Hay que transitarlo. Porque esta es tu opción. Y de verdad, lo importante no es el camino. No hay una opción más acercada que otra. Si nos recordamos de la frase de caminante no hay camino, se hace camino al andar, nos damos cuenta que lo importante es cómo andas, de si eres honesta, de si eres comprensiva, de si te quieres, de si te perdonas. Esto es muy importante. La persona que anda de esta manera no está tan preocupada por su destino, de si me irá bien, me irá mal, no es tan interesada en este sentido. Piensa, bueno, que pase lo que tenga que pasar. O sea, tampoco puedo controlarlo todo, ¿no? Pues eso, cómo te vas a tomar eso, cómo andas, es muy importante. Y es lo que trabajamos aquí, en Gaede. Un abrazo. Un abrazo.